Bueno, yo estoy muy contenta y porque tenemos aquí a la doctora Saib Savage y sí pronuncié bien tu apellido, Saib. Ok, y bueno, si tienes apagado tu micro. Perdón, perdón, gracias. Bien, oye, y bueno, quiero decirles que el año pasado en el evento Day for Women empezamos a hacer unos reconocimientos a mujeres en tecnología que han hecho algo o que tienen una trayectoria. Bueno, en realidad fueron ustedes y la comunidad quienes postuló a estas mujeres, grandes mujeres. Y bueno, Saib ganó el reconocimiento, no ganó, obtuvo el reconocimiento del líder emergente. Y entonces, bueno, la doctora Saib Savage, no sé si ustedes la conocen, tiene una gran trayectoria, se escucha por todos lados. Hace poco entró una nueva chica a trabajar a Software Guru y me dijo, es que tengo un amigo que me dijo que deberíamos de contactar a la doctora Saib Savage. No, que porque es una eminencia y yo, y trabaja y hay muchas cosas y no solo proyectos, obviamente, en México, sino a nivel global. Y le digo, pues sí, pues ahí va a estar, ganó el reconocimiento del líder emergente y va a estar en el Meetup Festasum este mes. Gracias. Pero bueno, voy a dejar que Saib primero nos va a platicar un poco de lo que está haciendo y después ya le vamos a poder preguntar todo lo que quieran saber de su trayectoria. Ok, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y también fue un gusto también conocer a Carla. Y muchísimas gracias a Software Guru por la invitación. Muchísimas gracias, Mara. Fue un honor recibir el premio y la verdad me animó también mucho porque era una etapa en la que, y ahorita les platicaré, que la verdad fue bastante dura ese periodo, entonces fue como un gran regalo de ustedes que me animó mucho en un periodo bastante difícil. Les voy a platicar ahorita y les voy a compartir acerca de un poco investigación que estoy haciendo sobre desinformación. Y también estoy trabajando, mi investigación se basa en tecnología cívica. Dentro de tecnología cívica estoy estudiando, por un lado, la desinformación, qué tipo de desinformación existe. Y después también estoy estudiando cómo podemos utilizar, por ejemplo, crear tecnología para mejorar las fuerzas de trabajo. Entonces tengo estas dos áreas. Hoy les voy a presentar específicamente sobre el tema de desinformación. Y vamos a entender, o sea, qué tipo de desinformación existe, cómo es que se está llevando a cabo. Y después podemos charlar un poco acerca de mi trayectoria. Yo también, similar a Carla, estuve en Intel. Entonces ahí podemos también charlar de cosas en común, cosas que nos gustaron de estas grandes empresas. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ustedes ven ahorita mi pantalla? Sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Y... Ah, espera. Perdón. Me equivoqué de charla. Este... Ay, disculpen. Este... Es que... Ay, Dios. Un momento. Aquí está. Esta... Ok. Les voy a... Ay, Dios. Perdón. Les voy a empezar a... Este... Ay, no. ¿Dónde se fue? Ah, aquí está. Perdón. Les voy a empezar a presentar sobre esta charla sobre desinformación. Y bueno, muchas gracias a todos. Soy la doctora Saif Zabash y ahorita estoy colaborando con la UNAM. Tenemos nuestro laboratorio de innovación cívica y también ahorita me acabo de unir con la Universidad de Northeastern, que está en Boston. Y hoy les voy a presentar acerca de cómo son las operaciones de desinformación en México. Para poder entender cómo son las operaciones de desinformación en México, a mí me gustaría contrastarlo con el modo en el cual son las desinformaciones de desinformación dentro de Estados Unidos. Y entonces quiero ahí empezar a abordar, ok, qué tipo de desinformación existe en México versus Estados Unidos y cuáles son las tácticas que están utilizando. Para poder estudiar desinformación, tomé dos casos de estudio. El primero es un caso que ya fue etiquetado por científicos, los medios y la comunidad en general como un productor de desinformación. Esto fue en Estados Unidos, fue la comunidad de Reddit, de Donald. Reddit incluso ya ahorita quitó esa comunidad debido a que fue acusado de crear mucha desinformación política y era un grupo que se concentraba en sacar noticias sobre el presidente Donald Trump. Pero resultó que creaban, muchas de las noticias que creaban pues eran falsas, se les acusó de que mucho era propaganda política, etc. Y entonces Reddit de plano ya se los quitó. Pero yo lo que hago es que estudio esta comunidad para poder entender cómo es que están operando y qué tipo de desinformación existe aquí. Y ahora para el caso de México, tomé las páginas de Facebook de diferentes milicias que surgieron. Estas páginas se llamaban Valor Por y ponían ahí un estado, por ejemplo, Valor Por Michoacán, Valor Por Tamaulipas y eran páginas que se dedicaban a reportar acerca de cómo es que el crimen organizado estaba operando en diferentes partes del país y cómo era que ciertas milicias estaban peleando para salvar estas zonas. Sin embargo, estas páginas también fueron detectadas como productoras de desinformación y de hecho Facebook y Twitter han quitado ya muchas de estas páginas debido a que fueron acusadas de ser productoras de desinformación. Mucha de la desinformación, por ejemplo, creaban muchas noticias falsas que beneficiaban a las milicias. Entonces yo lo que hago es que coleccioné todos los datos de estas dos páginas. Coleccioné más de 16 millones de posts y comentarios de Reddit y todos los comentarios y posts que existían de Valor Por Michoacán. Y yo lo que me dedico es poder entender, ok, qué tipo de desinformación existen en estas dos páginas, cómo son similares, cómo son diferentes. Entonces para poder entender cómo es que son similares o diferentes, utilizo clustering. El clustering me permite poder detectar los diferentes tipos de... Cómo es que están utilizando el texto estas páginas para poder crear sus campañas de desinformación. Yo lo que encontré fue... Entonces utilizando clustering identifiqué tres principales formas en que tanto en Estados Unidos y México se estaban creando campañas de desinformación. Unas eran lo que hacían era creaban sus noticias falsas, etcétera, pero las llenaban con slang. Esto es, utilizaban un vocabulario especializado para llamar a las personas a participar, para crear. Y el slang les servía para crear esa comunidad. Otro tipo era el tipo viral. El tipo viral se concentraba en hacer súper popular su contenido para que todo el mundo pudiera ver lo que ellas estaban promoviendo dentro de su campaña de desinformación. Después tenemos la última que son teorías de conspiración. Estas teorías de conspiración eran dos bastante largos. Que a lo que se concentraban era a explicar a gran detalle el ecosistema político como ellos lo veían. Esto es un ejemplo del slang que utilizaban en donde, por ejemplo, tienes aquí... Utilizaban, por ejemplo, se llamaban a sí mismos los deplorables. Ellos creaban su propio ícono, que es esta rana de Pepe the Frog. Hillary Clinton la llamaban Shillery. Y tenían diferentes apodos que utilizaban. Las milicias también tenían diferentes apodos y sobrenombres que utilizaban. Por ejemplo, el doctor, el papá pitufo, etcétera. El utilizar este tipo de vocabulario les servía debido a que así era como ellos creaban una comunidad entre ellos. Y al crear esa comunidad, las personas eran más factibles que empezaran a seguir las noticias falsas que ellos les estaban dando. Después, por otro lado, tenemos la estrategia viral. Aquí básicamente se concentraban en movilizar a las personas para que su contenido fuera altamente distribuido. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, aquí querían que el post más viral fuera este de la foto de Donald Trump. Y que todo el mundo votara por él. Similarmente, las milicias les decían, oigan, por favor, compartan estas noticias. Noten que este aspecto de hacer viral su contenido era sumamente importante debido a que tienen las milicias y también estos trolls políticos de Estados Unidos. Tenían oposición del gobierno, oposición por las grandes redes sociales. Entonces, si ellos querían que su mensaje fuera más visto por más personas, necesitaban encontrar estrategias para poder viralizar su contenido. Ahora bien, por último, tenemos el de las teorías de conspiración. El de las teorías de conspiración básicamente creaban contenido a detalle grande sobre donde explicaban el ecosistema político como ellos lo veían. Por ejemplo, los trolls políticos de Estados Unidos crearon incluso manuales para poder entender qué significaban los WikiLeaks que sacaron contra Hillary Clinton. El caso de las milicias también creaban sus grandes teorías de conspiración, que eran posts largos, en donde explicaban todo el contexto político y cómo estaban interactuando. Esto de poder explicar el contexto político también es sumamente importante para ellos debido a que, de nuevo, son grupos que tienen una gran oposición. Entonces, tienen ellos que explicar qué es lo que está pasando, por qué deben ir contra la narrativa principal, por ejemplo, que los medios que el gobierno están presentando. Ahora bien, entonces, vimos ahorita algunas similitudes que tenían México con... ¿Sí? Ah, perdón. Vimos algunas similitudes que tenían México y Estados Unidos, pero también es importante resaltar algunas de las diferencias. México, por ejemplo... México, por ejemplo, integraba también campañas de solidaridad... Hoy no le... No sé si no le tocó o no fue, pero ya hoy no lo vi. Bueno, México integraba también campañas de solidaridad, en donde sus campañas de solidaridad lo que hacían era que buscaban... Ay, perdón. Ay, perdón. Buscaban crear... Que la comunidad los apoyara. Entonces, tenemos aquí... En cambio, por ejemplo, creaban posts para ayudar a personas desaparecidas. Entonces, se tomaban el tiempo de hacer cosas para la comunidad. Eso no lo vimos en las campañas de desinformación de Estados Unidos, simplemente eran más individualistas. Y eso también tiene a lo mejor algo que ver con la cultura de Estados Unidos, que es una cultura en general... Es reconocida por ser más individualista. La cultura en México es mucho más colectivista. Entonces, tiene sentido que México integrara estrategias de solidaridad. México también integraba muchas figuras religiosas. O sea, por ejemplo, incluso uno de sus protagonistas era un padre. En el caso de las milicias, tenías al papá Pitufo, era un padre que trabajaba en la iglesia. Y las figuras religiosas tenían un gran papel. Eso no se estaba presentando en las campañas de desinformación de Estados Unidos. También, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, vimos actividades en donde integraban sus campañas de desinformación con calcomanías. Entonces, sus calcomanías las empezaban a pegar, por ejemplo, en el metro, en diferentes lugares, para que las personas las empezaran a ver y empezaran a recibir su mensaje. Pero trataban de, lo que notamos es que en Estados Unidos trataban de limitar mucho sus discusiones acerca de acción colectiva que iban a hacer en el mundo real, porque había un miedo de que el FBI... ¿Hola? Son más palabras de las que has dicho. Sí, ya te escuchamos. Ah, perdón. Gracias. Disculpen. Bueno, entonces aquí son las diferencias entre Estados Unidos y México. Algo más interesante también que pasaba en Estados Unidos es que vimos que están usando ahora mucha tecnología alternativa. Esta tecnología alternativa la han tenido que utilizar debido a que han sido baneados por las plataformas de Facebook, Twitter, incluso Trump que fue baneado de Facebook y Twitter. Entonces, lo que ellos están haciendo es que están sacando sus propias plataformas. Y México todavía no llega a ese grado, tal vez porque, por ejemplo, a lo mejor quitan algunas cuentas de las milicias, pero no están quitando todavía los actores principales. Entonces, todavía no tienen que crear estas comunidades de desinformación plataformas alternas. Y, bueno, ahora quisiera hablar acerca de, bueno, cuáles son las tácticas más usadas y cuáles son las más efectivas. Aquí, esta es una gráfica de todos los posts que coleccionamos de Reddit, de los trolls políticos de Estados Unidos. Cada círculo representa un post y el eje Y representa la cantidad de votos que recibió el post. El eje X representa la cantidad de comentarios. Y los posts están del color, del tipo de estrategia que se utilizó. Entonces, tenemos el viral, el que usó slang, el que usó las teorías de conspiración. Lo que vimos es que las teorías de conspiración eran los que hacían que las personas participaran más tiempo. Y entonces eran los más efectivos para tener participación sustancial de las personas. Y en el caso de las milicias, vimos algo similar, en donde también efectivamente... Ay, perdón, estoy aquí poniendo el siguiente, pero no sé por qué. Aquí está. Aquí también cada círculo representa uno de los posts de las milicias. El eje X representa la cantidad de comentarios que recibió el post. Estos son posts de Facebook. El eje Y significa el número de likes. Y el tamaño del círculo es cuántas veces estuvo compartiendo. Todos estos círculos, de hecho, correspondían a los que eran de teorías de conspiración. Entonces, las milicias eran lo que más utilizaban para hacer que las personas participaran más con ellos. Y eso tiene sentido de nuevo debido a que ellos tenían gran... Recibían... Estos grupos de milicias recibían no solamente oposición de Facebook, sino también del gobierno federal y además también del narco, con los cuales también se estaban enfrentando. Entonces, debido a las grandes oposiciones que estos grupos tenían, era que necesitaban explicar la realidad como ellos la veían. Y bueno, entonces, en general lo que estamos viendo es que justamente el tipo de desinformación que debemos de abordar son las teorías de conspiración, debido a que estas son las más efectivas para hacer que las personas participen. Y tal vez son las más efectivas debido a que se están tomando el tiempo de explicarle a las personas cómo es que ven al mundo, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y también es bueno recordar que estaban utilizando el slang, estos apodos, para crear una comunidad y hacer que las personas se sintieran que pertenecían a ese grupo. Y bueno, eso fue un poco de lo que estoy haciendo en esta área de desinformación. Y bueno, también tengo otros trabajos en donde estamos creando sistemas. Ahorita presenté un poco solamente sobre estos análisis de datos que estamos haciendo en el laboratorio. Si quieren, por ejemplo, unirse a nuestro laboratorio y empezar a hacer investigación con nosotros, escríbanme un correo. Ahorita también estoy ya de hecho reclutando estudiantes para el doctorado. Si estás interesado o interesada en hacer el doctorado, escríbeme también un correo. Estaría muy encantada de conocerte y ver cómo podríamos colaborar. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias a Software Guru por la invitación. Muchas gracias. ¿El uso de tecnologías alternativas o plataformas alternas tiende el mismo efecto que las plataformas que usan la mayoría de las personas? Es una muy buena pregunta. Hay dos cosas que la investigación ha visto con estas plataformas alternas. Por un lado, el hecho de sacarlos, por ejemplo, de Facebook y Twitter y que se vayan a sus plataformas alternas, permite que generalmente sí les da menos visibilidad. Entonces, la investigación ha visto que quitándolos, por ejemplo, de Twitter o Facebook, es un modo efectivo de quitar su visibilidad. Entonces, es una muy buena estrategia para limitar el efecto que estas cuentas tienen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que entonces, ya ahora que ellos ya se están yendo a otras plataformas alternas, ya no tienes menos control sobre ellos. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor se están creando ecosistemas en donde están creando mucho odio, mucha desinformación y ahora ya no tienes a Facebook o a nadie que pueda intervenir. Me gustaría compartirles, es interesante, yo de hecho los sigo, los he seguido, los encontré en Reddit y ahorita ya están en estas plataformas alternas. Les voy a compartir la plataforma, más que nada para que ustedes entiendan, por ejemplo, cómo es estas plataformas alternas. Son básicamente en estas, puse en el chat el link, ahorita también se los puedo poner en, a mí se me hace muy interesante verlos ellos, cómo están operando. Lo que hicieron fue que tienen, o sea, parece como una página de Reddit, porque los quitaron de Reddit y entonces ahí están ahora ellos hablando. Y entonces ellos están ahí conversando y el problema es justamente que ahora ya no tienes moderadores de, por ejemplo, Facebook o Reddit que pueden intervenir. Entonces eso a veces puede ser problemático. Y bueno, Alejandro Usamo pregunta, ¿Pudiste automatizar, clasificar cuál era la página falsa de las verdaderas? Yo lo que hice fue que tomé páginas que tanto los medios de comunicación como por Facebook y Facebook, Reddit, o sea, y estas plataformas habían etiquetado como productoras de desinformación. Entonces, por ejemplo, esta página de Reddit que estudié, había ya muchos artículos en las noticias en donde decían, esta página está produciendo desinformación. Y Reddit, dado que estaba produciendo desinformación, un tiempo también te ponía un letrero que decía, esta página hemos detectado que produce desinformación ya hasta que lo quitaron. Entonces, utilicé este etiquetado que ya venía de los diferentes medios para decir, ok, estos espacios son espacios que son productores de desinformación y ahora voy a estudiarlos para entender cómo son sus dinámicas. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Saeb? El de las milicias, de hecho, lo hice, ya tiene tiempo, lo hice en 2014. El de Donald, que es el de los trolls políticos, lo hicimos en 2019, pero hemos continuado estos estudios. Ahorita también hemos creado herramientas para combatir la desinformación y poder entender cómo, por ejemplo, ya dado que entendimos que las teorías de conspiración era algo muy fuerte que teníamos que combatir, ahorita estamos creando interfaces para justamente ayudar a las personas a jalarlas, de seguir cayendo en esas teorías de desinformación basado en teorías de conspiración. O sea, etiquetarlas y poner un aviso o algo para que la gente sepa que lo que está ahí no es verdad. Sí, y muchas veces el problema es, por ejemplo, Reddit y Facebook incluso sí ponían su etiquetado. El problema es que estas páginas también ya tienen una narrativa para eso. Por ejemplo, estas plataformas se vuelven el enemigo, ¿no? El enemigo que ellos quieren empujar otra narrativa y por eso están etiquetando nuestra información como falsa. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es, estamos asumiendo que las personas ya saben que estos espacios son espacios llenos de desinformación y entonces lo que estamos haciendo es los estamos guiando a irse a otras actividades. ¿Por qué otras actividades? Porque es jalarlos de, de continuar en, en, en esas conversaciones de desinformación. Y claro. Bueno, creo que también lo que nos tienes que platicar después, compartir, es de estas herramientas que están haciendo para poder alertar o etiquetar estas páginas. Sí, este, con, con gusto si quieren, también les puedo, les puedo presentar acerca de eso. No sé si quieren ahorita o, o, o más adelante. ¿Quieres presentar de eso rápido? Y ya después hacemos tu, tu entrevista. Perfecto. Estoy ahorita abriendo la, la, la presentación, este, en donde tengo sobre esas herramientas. Eh, básicamente la idea principal de esa herramienta de, para luchar contra la desinformación es, disculpas, se está tardando, entonces a lo mejor les voy a empezar a, a hablar acerca de eso. Eh, la idea principal es la siguiente. Lo que vimos fue que las personas estaban cayendo en, eh, las, las teorías de conspiración. Y, eh, las personas estaban cayendo en esas teorías de conspiración a pesar de que, por ejemplo, Reddit ya le estaba poniendo etiquetas que decía, esta es una página que tiene desinformación, ten cuidado. O sea, a pesar de esos etiquetados, las personas seguían participando. Entonces nosotros empezamos a leer mucho, eh, de teoría psicológica. ¿Cómo es que logras que las personas salgan de, de esas, de esas campañas de desinformación? Incluso también empezamos a leer, por ejemplo, cómo funcionan las sectas. ¿Por qué empezamos a leer sobre cómo funcionan las sectas? Porque las sectas, si lo piensas, lo que están haciendo es que te están convenciendo de una cierta narrativa. Te están, eh, presentando justamente toda una teoría de conspiración acerca de cómo es el mundo. Y ya que tú crees esa visión de cómo funciona supuestamente el mundo bajo el, el lente que te está diciendo la secta, tú ya haces las diferentes cosas que la secta te está diciendo. Entonces leímos mucho acerca de cómo funcionan las sectas, cómo puedes de programar a las personas de las sectas. Y empezamos a integrar eso en, eh, nuestros sistemas. Ahorita una gran parte, eh, se, se concentra en, si tú quieres que una persona ya no esté cayendo, por ejemplo, en desinformación, ya no esté participando, por ejemplo, dentro de una secta que ya le está jalando, es hacer que la persona se empiece a concentrar en otras actividades. Ese es un primer paso. O sea, antes incluso de que tú empieces a cuestionar a la persona, oye, estás en una secta, estás loca, este, ¿por qué estás creyendo esto? Antes de empezar con, con, con eso, un primer paso es en realidad hacer que la persona se empiece a concentrar en otras actividades. Eh, y así es como un modo en el cual los puedes empezar a ir jalando, eh, y redireccionando. Entonces, nuestra, mi investigación, lo que se ha concentrado en hacer es, estamos haciendo bots que encuentran a personas que están participando en, por ejemplo, teorías de conspiración, y el bot empieza a conversar con ellos, y a redireccionarlos hacia otras actividades. Eh, por ejemplo, en hacer cosas positivas para su, para su comunidad. Eh, tal vez detectamos, por ejemplo, no, pues es una persona que está en Michoacán. Eh, y tal vez nos pueda ayudar, por ejemplo, a llenar información de Facebook, eh, o en Wikipedia sobre qué, qué lugares turísticos hay en Michoacán. Entonces, al estarlos como jalando y llevándolos hacia otras tareas, es lo que ahorita nosotros estamos apostando para ir jalando a las personas de estas teorías de conspiración. Y entonces, este es un modo en el cual ahorita estamos, eh, eh, avanzando. El otro modo que estamos avanzando es en ayudar a que las personas puedan visualizar, por ejemplo, cuando están siendo manipulados. Eh, debido a que otro tema que utilizan mucho estos trolls políticos, o si, por ejemplo, también aceptas, es presentan una narrativa de espuestamente lo que está pasando, pero al presentarte una narrativa, en realidad están presentando la información de un modo manipulativo para que tú le creas lo que te están diciendo y así logren, eh, movilizarte para sus causas. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo también es compartir, eh, interfaces, crear interfaces con las cuales las personas puedan visualizar, eh, que los están manipulando. Eh, y esa es otra. Ahorita también comparto en el chat, eh, links a estos artículos científicos que hemos, eh, estado desarrollando sobre estos temas. Y bueno, esa es más o menos la idea general. Espero me haya dado a entender. Oye, y están haciendo esto ahorita que estás, eh, de nuevo en la, en la academia, en la universidad, ¿nordwestern? Northeastern, sí. Northeastern, sí. Estás en Boston. Eastern. Este, ¿estás también haciendo algo como este tipo de herramientas para las conspiraciones en Estados Unidos? Sí, este, justamente ahorita mi agenda de investigación se concentra por un lado en desarrollo de interfaces para fuerzas de trabajo, y por otro lado en interfaces para, eh, luchar contra la desinformación, entender la desinformación. Eh, ahorita, por ejemplo, uno de mis estudiantes está, de doctorado, está trabajando en Twitter. Eh, y entonces ahí ella también está viendo todos estos temas de desinformación, y justamente parte de su doctorado que está haciendo conmigo es sobre esos temas. Eh, entonces, si otras personas están interesados, feliz de colaborar, eh, con ustedes bajo este frente de luchar, ¿cómo podemos luchar contra la desinformación? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, la quiere ir pensando, este, podemos, ah, abrir el micro por si alguien quiere comentar algo, o, que nos pongan en el chat, o que alcen la mano, o, no sé cómo pueden alzar la mano aquí. Bueno, voy a empezar a preguntarle, ya vimos a Saib, nos platicó lo que está haciendo, ya le escuchamos más o menos qué es lo que hace, pero ahorita todos nos estamos preguntando, ¿cómo llegó Saib hasta ahí? ¿Cómo llegó la doctora Saib hasta dónde está? Entonces, bueno, eh, yo quería que nos platicaras un poco de tu trayectoria. Igual, eh, cualquiera que, que quiera hacer o agregar una pregunta, un comentario, lo puede hacer. Y, eh, ok, perdón, me estaban diciendo que ahí está el botón de levantar la mano. Bueno, no sé, ustedes lo ven. Yo no, bueno, está bien, ustedes lo ven. Este, ¿qué estudiaste, Saib? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo decidiste estudiar eso? Ah, sí, yo estudié ciencias de la computación en, no, no, perdón, disculpa, estudié ingeniería en computación en la UNAM, y después hice doctorado y maestría en ciencias de la computación en la Universidad de California, Santa Bárbara. Eh, en el, el doctorado me concentré mucho en justamente hacer, por ejemplo, este análisis de datos sobre audiencias en línea, y después estar pensando en interfaces con las cuales podemos movilizar a las personas a tomar acción para sus, eh, para su comunidad. Entonces, eh, ahora ya como yo profesora, estoy, eh, otra vez entendiendo, por ejemplo, hago este análisis de datos para entender, por ejemplo, ahora la desinformación, y sigo construyendo interfaces para pensar en cómo podemos, por ejemplo, movilizar a las personas para que no caigan en teorías de conspiración, sino se concentren en otras actividades. Entonces, ese, ese más o menos es un poco sobre el trabajo que, que he hecho. Eh, cuando estaba haciendo el doctorado, estuve también trabajando en industria, eh, hacía, eh, internships, eh, trabajaba en verano y también durante el año. Estuve trabajando en, en Intel, es similar a Carla, y en Intel Labs, eh, en Oregon. Eh, y fue, ese fue mi primera, primer acercamiento con la industria. Yo pensé que quería, eh, cuando primero empecé el doctorado, eh, yo, yo en realidad pensé que quería irme a industria, y mi plan era en realidad, eh, mi plan era terminar una maestría rápido en Estados Unidos, y unirme a la industria en Estados Unidos, eh, porque yo me quería unir a las grandes empresas como Google, eh, Facebook, etcétera. Y algo a considerar es que es mucho, a veces es más fácil, en esa época era más fácil si estudiabas en Estados Unidos, eh, era más fácil que te pudieras unir a, a la industria en, en Estados Unidos haciendo, eh, por ejemplo, un posgrado en, en Estados Unidos. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo empecé a hacer, el, el posgrado en, en Estados Unidos, eh, que mi plan era, eh, graduarme rápido de alguna maestría, y así poderme unir a estas grandes empresas. Eh, en mi último año de la facultad en, en la UNAM, gané una beca de Google, y Google nos, me, me, me invitó a, a Mountain View, a, 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 a poder ver, eh, cómo, 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 cómo trabajaban, eh, conocí a sus, eh, a sus diferentes científicos, y, y quedé encantada, y dije, wow, me quiero unir a la industria definitivamente. Entonces, mi plan fue, ok, eh, voy a terminar la ingeniería en computación, en la UNAM, me voy a hacer un posgrado, no, pero, eh, sé que es más fácil, ya que estás en posgrado, y eso la verdad sí sigue siendo cierto. Eh, es un poco más fácil, ya que estás dentro de Estados Unidos, eh, poderte unir a su industria, especialmente por el tema de la visa. Muchas veces, por ejemplo, eh, si estás en México, eh, a veces te, te piden, eh, si quieres trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos, los exámenes que te van a hacer las empresas a veces son más pesados, debido a que, eh, ellos tienen que justificar que, que, que te van a traer con una cierta visa. Entonces, tú tienes que estar, eh, a un súper nivel. Entonces, es más fácil, por ejemplo, que estudies, eh, eh, posgrado en Estados Unidos, y ya que estás dentro de Estados Unidos con tu visa de estudiante, es más fácil que puedas conseguir, eh, ciertos puestos en la industria de Estados Unidos. Entonces, ese era mi plan, básicamente. Entonces, me uní, eh, logré obtener en mi primer año de que estaba en el, en el doctorado, logré obtener, eh, un internship en Intel. Eh, estaba en un equipo en donde desarrollaba, estaba muy padre, el equipo era sobre Pathfinding. Pathfinding es muy libre lo que, lo que haces. Este, yo tuve el poder de, de proponerles, eh, una, era una interfaz sobre, que, que, que detectaba qué actividad estabas haciendo, y con base a lo que estabas haciendo, eh, te recomendaba actividades que hacer en tu móvil, y también cambiaba tu avatar para que tus amigos supieran que, que, eh, que, eh, cómo, cómo, cómo interaccionar contigo. Esto era en 2010, entonces, eh, pues era algo novedoso en, en, en esa época, en donde apenas estaban surgiendo los, los smartphones. Entonces, era algo, era algo novedoso y me permitió usar sensores y estuvo muy padre. Después me unía a Intel Labs, también tenía ahí mucha libertad de poder, eh, trabajar y proponer ideas. Y, la, y de hecho saqué también muchas patentes. Estuvo, fue una etapa padre. Pero, ya cuando estaba ahí en Intel, algo que yo me di cuenta era que, eh, desde la academia yo tenía mucha más libertad. Entonces, en academia, eh, yo tenía libertad, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar este tema. Y yo, yo podía, había menos barreras para poder diseñar y poder irme a lo que yo quería hacer. Entonces, ese aspecto de la libertad me empezó a gustar mucho. Y en Intel, por ejemplo, lo primero que tenía que hacer era convencer a mi manager si un proyecto tenía sentido o no. Eh, también en Intel, por ejemplo, pues, yo no podía decir, oye, ¿sabes qué? Quiero colaborar con estos investigadores y con ellos quiero hacer tal cosa. Primero tenía que convencer a mi manager, ver si me dejaba colaborar con ellos. Y entonces, me di cuenta que en academia yo tenía mucho más poder de, de libertad, de poder decidir con quién quiero trabajar, con quién no quiero trabajar, y de poder definir mis proyectos. Entonces, decidí, eh, ¿sabes qué? Quiero irme a la academia. Quiero ser profesora y, y, y después, así yo estaré empujando mi agenda de lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando me gradué del doctorado, eh, me uní a la academia y conseguí un trabajo en la, en la Universidad de West Virginia. Yo no, nunca había estado en zonas rurales de Estados Unidos. Eh, no sé si ustedes han estado en, West Virginia es una zona rural de Estados Unidos. Yo solamente había visitado la parte oeste de Estados Unidos, eh, y Nueva York y Boston, o sea, algunas ciudades del este de, 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 de Estados Unidos. Eh, no sé si ustedes, si aquí hay alguien que ha, ha, ha estado en la parte rural de, de Estados Unidos. ¿Alguien? Bueno, yo, pero como una semana. Ah, qué padre. Ok, ¿te gustó? No. No, ok. Ok, esto fue mi experiencia. Y, pero, el problema era que yo tuve que, viví ahí casi tres años. Eh, y no, o sea, yo no sabía que era muy, era muy difícil vivir en zonas rurales de, 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 de Estados Unidos. Y entonces estaba ahí como profesora, empecé ahí a crear mi laboratorio y empecé a empujar mi agenda. Eh, algo que estaba padre era que estaba cerca a la Universidad de Carnegie Mellon University, y eso estaba padre para poder crear, eh, eh, colaboraciones y buena investigación y también aprender de los profesores. Ellos cómo estaban empujando sus, sus agendas. Carnegie Mellon, eh, para las, las personas que a lo mejor no saben, es una de las top universidades, eh, número uno del, del mundo. Entonces, me, me sirvió mucho para aprender de ellos. Después tuve un problema de salud y me tuve que salir de la academia. Y, eh, me tuve que mudar a Seattle. Eh, y dentro de Seattle, eh, empecé a trabajar en Microsoft. Entonces, dejé la academia y me, me fui de plano, eh, casi tres años a industria. Estuve trabajando en Microsoft. Eh, y fue una experiencia que me sirvió mucho para entender muchas dinámicas del trabajo. Eh, en Microsoft, eh, por un lado, yo, yo en mi doctorado, en mi experiencia en industria, había trabajado solamente en Intel. En Intel, eh, diría que realmente estaba, a pesar de que yo pensaba que no tenía libertad, estaba en una posición en donde tenía mucha libertad, porque estaba siempre en equipos de investigación. En Microsoft me uní como software engineer, senior software engineer, en Bing. Entonces, ahí, eh, tenía mucho menos, eh, exploración, poder de, 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 de exploración. Y me ayudó a entender, eh, muchas dinámicas de trabajo. Las cuales he utilizado ahorita, eh, una parte de mi investigación se dedica a desarrollar herramientas para los trabajadores. Eh, y estar pensando en, en el futuro del trabajo. Había ciertas cosas de, el futuro del trabajo que yo, la verdad, no entendía. Que estar en Microsoft me ayudó mucho a entender. Por ejemplo, yo antes de unirme a Microsoft, eh, leí un artículo en donde se hablaba acerca de que una gran cantidad de personas, eh, uno, los trabajadores de tecnología, muchos están sufriendo de burnout. No, no sé si ustedes han escuchado ese término de burnout. Bueno, burnout es como, como, no, ¿cómo dirían, eh, cómo traducirían el, 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 la palabra burnout? Pues yo diría que en español se dice que te quemas, ¿no? O sea, que estás, ja, agotado, quemado. Sí, es, entonces, muy buena palabra quemado. Entonces, yo había leído que el 65% de los trabajadores que trabajan en industria, en estas grandes empresas, están experimentando, eh, o sea, que están, están quemados, están agotados. Yo, la verdad, no entendía por qué estarían agotados si están recibiendo un salario increíble, tienen acceso a grandes datos, a qué padres proyectos pueden hacer, viven en las mejores ciudades de Estados Unidos. O sea, de nuevo, me pude cambiar de una zona rural a una de las mejores ciudades de Estados Unidos, que es en la, en lo, las costas de Estados Unidos siempre son las mejores ciudades. Entonces, era como, o sea, ¿por qué? Que está padrísimo este empleo, ¿qué, qué les pasa? Pero ya estando en Microsoft, la verdad, sí me ayudó mucho a entender por qué razón los trabajadores experimentan burnout. Y me sirvió mucho para entender las, las dinámicas de trabajo. Veo que Carla tiene la mano alzada y también estoy viendo comentarios de, de, de Geoffrey Porto. Yo he trabajado en, yo he trabajado en empresas de tecnología. El talento latino tiene potencial para aprender. Creo que trabajar en startups agrega mucho valor cultural y potencializa tu talento y decisiones personalizadas que son valorizadas. Sí, de hecho, yo pienso que a veces trabajar en startups es, o sea, ahorita ya después de mi experiencia en Microsoft, siento que trabajar en startups tiene mucho valor, porque en estas grandes empresas hay veces, por ejemplo, en Microsoft a veces la verdad lo que pasaba era que había como, por ejemplo, yo estaba en Bing, entonces había como menos cosas que se podían innovar y entonces eso también creaba un gran ambiente de, de, de competitividad entre, entre las personas. Y creo que a veces las startups no están en, con ese tipo de, 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 de ambiente, desde, desde, desde mi parecer. Pero sí creo que también si hay valor en considerar, por ejemplo, las startups o también academia. Este, Carla, perdón, disculpa, veo, veo tu mano. Arriba. Sí, yo quisiera, este, agregar lo, lo que tú compartes. También yo, yo notaba eso cuando estuve trabajando en Intel y en Tecno, y en Continental, pasaba lo mismo. Si no, si es importante que, que este, que identifiques el sector donde quieras incursionar. Por ejemplo, es, en Intel se vio la diferencia, ¿no? La, la facilidad que tenías tú para proponer, para innovar, para obtener tu trabajo, para trabajar en ello. Y la diferencia cuando entraste a Microsoft. Esto es porque sí es necesario identificar, primero, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta hacer. Y, y si está, y está la parte padre donde estas industrias te ofrecen, como es Intel, que es una industria que a lo mejor sí te ofrece. Tiene la parte de la industria como tal, donde desarrollan un producto, donde lo tienes que trabajar, donde lo tienes que, tienes que día a día colaborar con alguien más. Y está la parte de Intel Lab, donde es investigación, donde es innovación, donde propones, donde puedes trabajar con, con N personas que tú pongas a la mesa y decir esto me va a dar un valor agregado o esto le va a dar mucho potencial a este proyecto. Y sí, coincido también en el comentario que aquí pusieron en el chat, las startups, las startups son definitivamente otro sector donde tú puedes innovar, donde tú puedes transmitir. Y eso es lo que, eso es también como a, 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 lo que cae mi charla. O sea, que yo a pesar de que estuve en Intel, en la parte de la industria como tal, y en Continental, en la industria como tal, al llegar a una, a la empresa michelada, que es una, comenzó como una startup, me pudo dar ese margen de, de poder transmitir, de poder proponer, de poder hacer lo que a lo mejor a mí me gusta. No tanto a lo mejor en la parte de investigación, yo también trae, por ahí traigo algo de investigación, pero sí en la parte de innovar, ya sea con procesos, ya sea con tecnologías, ya sea con propuestas y actividades para hacer. Entonces coincido, este, al 100% contigo. Sí, muy, muy buen punto acerca de también identificar cómo tu sector puede ser el, el que también influya, de, de hecho. Y también gracias por, por compartir tu experiencia en, en mi charla, de cómo te están dejando innovar, por ejemplo, en diferentes procesos, etcétera. Alma está, Alma puso el mensaje. Alma, no sé si lo quieres decir en, en voz alta, o quieres que lo lea. La estoy tratando de, de, de smotear y no puedo. Tal vez es ella la que está. ¿Puedes perder tu micro, Alma? Alma. Ya. Oh, siento, tenía un poquito de problemas con el audio. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, bueno, buenas tardes. Eh, yo lo estaba escribiendo porque precisamente, este, tenía problemas con el audio, pero no hay problema, lo puedo comentar. Eh, hace unos cuantos años también tuve la experiencia de ser parte de un equipo de responsabilidad social empresarial en una empresa de tecnologías. Entonces, en el equipo hicimos varias propuestas para evitar situaciones como el burn-up en, en, en los colaboradores, porque aparte de que era una empresa donde los proyectos eran como, eran muchos para las personas que existían en cuanto a recursos humanos, pues también eran muy jóvenes las personas que colaboraban ahí, y pues queríamos de cierta manera hacer prevención en cuanto a su salud mental, física y emocional. Sin embargo, eh, a pesar de que hicimos varias incidencias o hicimos varias propuestas, quienes, como comentaba la, la, la doctora, quienes tenían el poder de implementarlas o dar luz verde para que se pudieran realizar, pues, eran las últimas que se enteraban o que a final de cuentas decían, bueno, esto no me importa porque esto no me trae dinero. En ese momento mencionaban, ¿no? Pero posteriormente se dieron cuenta que estaban perdiendo al poco capital humano que tenían y, pues, no, no supe qué sucedió porque tuve que dejar mis actividades en esa empresa. Sin embargo, espero que hubieran tenido alguna actividad para retener a su personal. Y bueno, ese era todo mi comentario. Muy, muy buen comentario, Alma. Muchas gracias por compartir eso. Creo que, eh, yo algo que aprendí en, gracias a estar en Microsoft también siento que ahorita ya entiendo más la diferencia entre academia e industria. Eh, diría que una diferencia también que sentí es que en academia, a pesar de que academia a veces puede tener miles de problemas, eh, sí les importa un poco más las personas. Tal vez porque, por ejemplo, en academia tienes, eh, estás utilizando dinero, por ejemplo, si es una universidad pública, estás utilizando el dinero de los impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí muchas veces, eh, pues, sí te importa que, eh, tal vez, eh, o sea, como tener, o sea, que no haya cosas raras entre, eh, por ejemplo, a lo mejor que ciertos estudiantes sí hayan sido evaluados correctamente, eh, y, y, y buscar que tal vez los, los, los estudiantes, pues, no sé, no se estén, eh, no, no, no estén tal vez tan, tan, tan mal, ¿no? O sea, debido, creo que es debido en parte mucho a que son, es dinero público, es, eh, entonces, tal vez porque hay impuestos involucrados, eh, hay como que importa más la verdad, y entonces importa más que los estudiantes, por ejemplo, sean evaluados, eh, más o menos de, de modo justo. Mi experiencia en industria es que, eh, importa más la jerarquía. Entonces, por ejemplo, ahí creo que viene justo lo que está, eh, mencionando Alma, en donde tú puedes traer muy buenas propuestas, pero si los, a los de arriba no les importa, no va a pasar nada. Eh, creo que Jeff, Jeffrey, por favor. Jeffrey quiere comentar algo. Bueno, ¿se me escuchan? Sí. Ah, muchas gracias. Oye, la verdad les felicito, eh, a Softiburú, eh, a la persona que está, eh, a Mara, ¿verdad? La, la, el tema es sumamente relevante para nuestras generaciones, ¿verdad? Para las generaciones también que van a venir. Pienso que, eh, yo soy de origen brasileña, ¿verdad? Vivo en México desde hace 20 años, emigré a México con una beca de estudios de ingeniería, 100% de beca. Trabajaba allá, yo trabajo desde los, de mis 13, 14 años de edad. Tengo 44 años. Entonces trabajé con alemanes, con españoles, con muchas culturas, ¿verdad? Y me encanta trabajar con los latinos, no importa, ¿verdad? Lo interesante que he observado en las empresas que he trabajado, ¿verdad? Medianas, grandes, pequeñas y ahora startups, es que finalmente hay todo un tema de principios y valores que las compañías se están muchas veces olvidando, ¿verdad? Mira, finalmente vemos que la Organización Mundial del Trabajo, ¿verdad? Este, y lógicamente que es, es muy, es muy considerado en esos temas. Es más, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la STPS, ha establecido la norma 035, ¿verdad? En 2018 que las empresas deben trabajar en mejorar el ambiente laboral de las empresas. Y hacer un estudio en 2018, ¿verdad? Este, que 75% de los mexicanos, de los que ellos han encuestado, no son felices en el trabajo. O sea, imagínate que la gente se queja de lo de cabeza, de lo de espalda, y dicen que la salud emocional es un tema, el estrés, el cansancio, ¿verdad? Y finalmente hablaron de que para balancear esa vida laboral y familiar, pues necesitan balancear la carga de trabajo, el home office. Desde aquel entonces, el home office y horas flexibles es algo muy relevante. Hablando desde cualquier empresa del mundo, pero nos notamos que hay una carrera hacia el dinero, ¿verdad? Las empresas grandes y pequeñas están buscando realmente personas que les hagan enriquecer los bolsillos de dinero. Eso es un tema, ¿no? Yo trabajé ocho años en servicios financieros para bancos aquí en México y he notado que los equipos de tecnología, mi background de desarrollo de software también, he notado que me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida realmente? Estoy realmente agregando valor para la sociedad mexicana que tanto me ha dado. Entonces pensé, bueno, voy a buscar una oportunidad donde yo sea realmente feliz, donde vea que mi trabajo al final de la cadena, al final, sea un trabajo que agrega valor. No solamente de venir, cumplir horario y regresarme, ¿verdad? Sí, el manejo de egos, el manejo de las políticas dentro de las empresas, los puestos, cada quien quiere subir de puestos, ¿verdad? No más por subir. Siento que a veces hemos perdido esto del propósito de la vida, ¿verdad? Y yo me enfoqué y dije, ¿sabes qué? No, tengo que dar un giro a esto. Me fui a la academia, fui a la clase de matemáticas, desarrollo de software, dedicando tres horas a la semana. Empecé a ver que la nueva generación que viene la tenemos que preparar también, ¿verdad? Con valores, principios. Eso es mi base. Valores, principios, independientemente de la empresa que trabajo, ¿sabes? Eso es lo principal. Entonces, ¿qué sucede? Pensé, bueno, voy a buscar, hablé con mi jefe y decía, es que necesito encontrar realmente algo que me llene más, ¿no? Estoy trabajando en un banco, siento que mi trabajo no se ve... ...sible, ¿verdad? Porque los que trabajamos en tecnología no se va a ver, finalmente. Entonces, me asocié con una persona y empezamos a trabajar en una startup. Y ahí me dio la oportunidad de estudiar una maestría de inteligencia artificial. Me estoy enfocando en esto ahora, un dual master de inteligencia artificial. Y dentro de ese master de inteligencia artificial, me estoy encontrando que lo que más me apasiona es justamente entregar valor y resolver el problema de las personas. Me estoy enfocando, por ejemplo, a todos los temas de diagnósticos, de imágenes, de crear algoritmos que ayuden a predecir enfermedades, leyendo las imágenes de computadores, ¿verdad? Tipo cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me estoy enfocando en la salud ahora. O sea, con herramientas de la matemática, estadísticas y computación, estoy enfocándome a cómo ayudar a los profesionales de salud a entender mejor las imágenes médicas, ¿verdad? Los diagnósticos. Y me voy a enfocar mi doctorado en eso también, ¿sí? Y ya nos acordamos con este grupo en el master, que al final de nuestro master, lo que vamos a hacer es lo que hemos aprendido, vamos a subir a una plataforma en línea, ¿verdad? Poner nuestro aprendizaje ahí y monetizar. Crear un grupo, crear cursos, ¿verdad? Para enseñar a los jóvenes, a los adolescentes, a desarrollar software para la inteligencia artificial, con enfoque a la salud. Entonces, básicamente es eso. Es decir, que finalmente cada quien que trabaja en una empresa, grande o pequeña, tiene que encontrar su propósito de vida. Yo, gracias a Dios, he encontrado mi propósito, basado en mis valores judíos cristianos, ¿verdad? Que muchas veces, en muchas empresas, no tienen importancia. Como la doctora dijo, muchas veces las prácticas buenas de psicología decían, oye, ¿es qué es bueno que se junte con sus amigos el fin de semana? Tomar, hacer otras cosas. Oye, es que mis valores judíos cristianos, no es lo que me gusta hacer, porque me obligan, ¿no? Entonces, también esos choques, ¿verdad? Esos choques de valores, principios, culturales, ¿verdad? También es un tema en las empresas. Ese choque, a veces, ¿verdad? De culturas, ¿no? Es un reto, es un desafío. Entonces, y los egos están a todo dar en las empresas. Sé de cualquier tamaño que sea, pero encontrarte y preguntarte, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? De aquí a diez, quince, treinta años, mi mujer dirá, si atrás voy a preguntar, lo que hice tenía sentido, era algo valioso, ¿qué voy a decir a mis hijos, verdad? Entonces, el tema de la felicidad en el trabajo, ya no es solamente una responsabilidad de las empresas, con las normas. Es una responsabilidad nuestra, de cada quien buscar su propio camino, ¿verdad? independientemente del país o de la empresa que trabajes, ¿verdad? Entonces, creo que en esa trayectoria que tengo, ¿verdad? En las empresas que he trabajado, aprendo eso, ¿no? Que no quiero estar dentro de un taxi, sentado al lado, y que mi jefe, el chofer, me esté guiando para donde él quiere que sea. No, no, yo quiero sentar en mi carro, tomar mi volante, y decir, quiero ir para allá, y quiero manejar mi vida, mi propósito con lo que realmente sé. Descubrí el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, finalmente, yo pienso que hay que regresar a las bases, regresar a los principios, valores, a los propósitos de vida, y con las herramientas que tenemos a la mano, buscar impactar en la vida de las personas, ¿verdad? Es lo que me ha alternado muchísimo. Cuando yo veo con la compañía, es más, cuando me marca a mí, oiga, Jeffrey, tu currícula es increíble, la experiencia que tienes, ¿cuánto quieres ganar? Te puedo ofrecer eso. Oye, no quiero hablar de dinero, quiero saber de qué hacen ustedes como empresa, cómo es la cultura, qué es ese tipo de gente, cómo resuelven problemas ustedes. Ah, nosotros resuelven problemas con tecnologías. Pues yo resuelvo problemas empezando con personas. Personas, proceso y tecnología. Esa es mi secuencia. Yo siempre empiezo con personas, y he aprendido mucho eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que regresar a las bases es muy importante. Y ahí está la pandemia, todo lo que va a venir, problemas psicológicos, ¿verdad? La presión, ¿verdad? Y el burnout es algo real, ¿verdad? En donde hay gente sin escrúpulos, en todas las posiciones de las empresas, que no les importa, lo que les importa son números. Si tú consideres que es apenas un número en la empresa, es momento de cambiar de dirección, ¿verdad? Gracias, Jeffrey. Gracias. La verdad, tienes mucha razón. Gracias por compartir eso. Eso ratifica de alguna manera lo que nos está compartiendo la doctora Saib. Pues el chiste es realmente hacer algo que tú te llene, ¿no? Que sientas también que puedes ayudar a alguien más. Yo tengo mucha admiración de los proyectos que ha tenido la doctora. Desde el inicio de tu carrera, Saib, han estado enfocados en el civismo, en ayudar a la comunidad, ¿no? En ayudar a las personas. Y la verdad, qué padre que tienes la oportunidad ahorita regresar a la academia y seguir trabajando en esos proyectos. que, bueno, ahora entiendo también por qué saliste en Microsoft y decidiste regresar a la academia. Pero también, pues, otros problemas que tuviste, ¿no? No estabas a gusto. Y, bueno, siempre, nunca dejaste realmente tus proyectos de investigación y entonces puedes seguir ahorita y a lo mejor al rato regresas a la iniciativa privada, ¿no? O sea, no sé, quién sabe. Ya tuviste varias experiencias. Muchas gracias por compartirlo. La verdad es que, pues, sí, no sé, yo no he estado en la academia. No puedo opinar al respecto. Solo he estado en la iniciativa privada. Pero, pues, por ejemplo, les puedo compartir que, que para mí estar en Software Guru y desde que hicimos Software Guru lo pensamos en también ayudar a otros profesionistas. Compartir conocimiento. O sea, tuvimos la oportunidad de vender cajas, como decíamos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y nunca quisimos porque dijimos, no, o sea, tenemos que hacer algo que se comparta, algo que permita a otros mejorar. Entonces, pues, ese es nuestro granito de arena y no es que nosotros los hagamos mejores, sino es como darles piezas o banquitos para que puedan subir y puedan mejorar. Y, bueno, hay, no sé si, Saif, primero nos quieres terminar nada más de platicar algo. Yo, yo quisiera nada más que finalmente nos compartieras. Bueno, ya nos compartiste el reto que tuviste, por ejemplo, en Microsoft, en la iniciativa privada. Quisiera que nos compartieras algún reto que hayas tenido como mujer desde que entraste a una carrera de ingeniería que apuesto que eras de las dos o tres del salón. Y, bueno, que siempre has estado en este ambiente que hasta la fecha seguimos luchando para que haya más mujeres. Gracias. Y, este, no, no, muchísimas gracias, Amara. Y también, Jeffrey, me parecieron increíbles sus dos experiencias. Y también me gustó muchísimo aprender, o sea, cómo ustedes pusieron esa semilla de software guru y también cómo se atrevieron a emprender. Eso también es súper admirable. Yo creo que, de hecho, cosas pesadas que he vivido como mujer es algo que a mí me pasa, o sea, que diría que me pasa un poco y me ayudó mucho, de hecho, estar en Microsoft, pienso para justamente lo que dijo Jeffrey de definir claramente qué quiero hacer. O sea, no solamente estar pensando, ay, estoy recibiendo, quiero mucho dinero. Creo que a mí algo que me ayudó mucho fue que en ese periodo justamente no tenía yo, diría que yo no tenía, o sea, estando en Microsoft no tenía yo tan buen puesto en términos de que era un software, o sea, era un software engineer. Entonces tenía yo como menos poder de decisión, pero eso me ayudó para poder valorar ahora ya que yo tengo ya una posición más de directiva. ¿Cómo es que quiero interaccionar con las otras personas? Diría que como mujer en tecnología, algo que he experimentado es que muchas veces las personas como que no creen lo que estoy haciendo. Por ejemplo, tenía un mentor que no creía que... Como que no, no estaba creyendo que yo estaba, por ejemplo, colaborando con el gobierno federal en hacer ciertos proyectos. Entonces, y él me decía que... Bueno, o sea, básicamente, o sea, a pesar de que él había trabajado conmigo como por varios años, había cosas que yo estaba haciendo y no, o sea, él no me lo creía. No me quiso dar, por ejemplo, a pesar de que yo tenía muchísimo trabajo con él, no me quiso dar una carta de recomendación porque en su mente como que yo era como chafa. Y me acuerdo muy bien que me dijo que yo tenía que ser similar, o sea, que él para que me diera una carta de recomendación yo tenía que ser similar a un chavo que era un asiático, era un estudiante de China a pesar de que... Y entonces, pues yo me puse a analizar ese estudiante de China pues para poder entender qué es lo que yo tendría que hacer para recibir una carta de recomendación de él y analicé al perfil del estudiante de China. O sea, yo tenía más publicaciones que en academia se importa mucho para las cartas de recomendación. Yo tenía más proyectos que el estudiante de China. tenía muchas más... Incluso reconocimientos premios que este estudiante de China. Pero en la mente de mi mentor como que no... O sea, no veía todo lo que yo había hecho. O sea, y no lo podía reconocer. Entonces, eso para mí fue doloroso porque era como... O sea, que es muy doloroso cuando un mentor, cuando alguien que has estado trabajando no reconoce tu trabajo. Y también me acuerdo que ese mentor me dijo algo así como que yo era como su tía. O sea, como que... Como siempre creando drama. Y me di cuenta ahí también que él... O sea, él tal cual me veía. O sea, no me veía como una colaboradora. No me veía como una doctora en ingeniería. Me veía como su tía. Entonces, eso fue un proceso doloroso. Y era la etapa en la que yo estaba en Microsoft que necesitaba, de hecho, cartas de recomendación porque estaba aplicando para trabajos en academia. Pero fue bueno porque en lo que me ayudó fue... Yo al darme cuenta que él como que no reconocía lo que yo estaba haciendo, decidí yo empezar a tener campañas más fuertes de cómo me presento, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, ahora ya invierto, por ejemplo, tiempo en crear... Antes no... Por ejemplo, antes ni siquiera tenía perfil de LinkedIn. Ahora ya digo que ya tengo que tener mi perfil de LinkedIn. Estoy creando contenido en donde me presento como una persona profesional. Y entiendo que... Lo que creo que tienes que a veces entender es que, por ejemplo, a veces las personas tienen estereotipos de lo que tú puedes y lo que no puedes hacer. Entonces, ¿cómo rompes esos estereotipos? Bueno, por ejemplo, pues... O sea, tal vez, debido a que las personas, por ejemplo, tienen un estereotipo de yo, Latina, ¿quién soy? Por ejemplo, me meten tal cual en la cubeta de que soy como su tía. Pues entonces tengo que tener una campaña muy fuerte de decir, no, a ver, mira, por ejemplo... Ahora ya, por ejemplo, incluso presumo, mencione este aspecto de que estoy trabajando con el gobierno federal. Antes, la verdad, no lo hacía. Ni siquiera me tomaba fotos con personas del gobierno federal porque era como... O sea, ¿por qué? No lo valoraba. Gracias a esto, ya ahora me forzó a tener un mejor modo en el cual yo me presento justamente para que las personas reconozcan todo el trabajo que estoy haciendo y ya no piensen como, ah, esta es como mi tía. Entonces, eso es una cosa que tuve que empezar a hacer. Y también creo que es importante reconocer que, por ejemplo, en esos casos en el cual una persona no... Simplemente, a pesar de todo el trabajo que has hecho, si no puedes reconocer el trabajo que tú has hecho, ahí no es tu culpa. O sea, simplemente es esa persona y te conviene... Creo que te conviene mucho más no perder el tiempo con esa persona sino encontrar mejores colaboradores. Entonces, lo que empecé a hacer fue empecé a colaborar con otras personas y, de hecho, con menos trabajo, personas más famosas sí me dieron esa carta de recomendación que necesitaba. Y eso, en realidad, creo que me ayudó para conseguir el trabajo que ahorita tengo. Y ya, entonces, creo que... O sea, creo que como mujer en tecnología es importante... Diría que es importante saber que hay personas que tienen estereotipos de ti y es entender que esos estereotipos sí existen y entender que tú puedes hacer algo en contra de ellos. Es, por ejemplo, presentarte de un modo fuerte y también, pues, ya que no te importe. O sea, encontrar otros colaboradores que sí reconozcan tu trabajo. Yo solo quiero... Bueno, ya nos tenemos que ir. Aparte, ahorita doy las gracias. Nada más quiero hacer una última pregunta que nos volamos de Dulce que es relacionada a esto de las redes y dice, ¿qué opinas de que Facebook suspendió las cuentas de investigadores asociados al proyecto Ad Observatory de la Universidad de Nueva York? Sí, me parece una pregunta súper importante. Creo que el problema es que ahorita muchos de los datos están, pues, centralizados en una empresa, ¿no? Entonces, Facebook tiene todo el poder para decidir a quién quita, a quién pone. Ahí Facebook, estos investigadores estaban incomodando a Facebook, la verdad, porque estaban viendo cómo Facebook creaba ciertas campañas de publicidad y les estaba incomodando. Entonces, le pudieron quitar el acceso. Nosotros lo que ahorita hemos estado proponiendo es iniciativas con las cuales puedas permitir el estudio de la desinformación sin tener una empresa centralizada. Entonces, ahí compartí en el chat un link a infraestructura computacional que estamos proponiendo para que personas, para que sean un, esté distribuido esto. Así no sea solamente Facebook quien decida, sino sea toda una comunidad alrededor quien decida quién tiene acceso y quién no tiene acceso. Gracias, Aip. Ahorita lo que vamos a hacer es copiar esto que nos puso en el chat. Lo vamos a poner en el Slack de SG4Women para que queden ahí todos los recursos. Y bueno, vamos a invitar a Saib a que entre y ve si me ayudas a poner aquí el link también para quienes no están puedan entrar y pues podamos continuar ahí contactando a Saib o bueno en tus redes y ya tienes LinkedIn entonces te vamos a buscar el link. Ay no, la verdad es que sí, o sea, hay que venderse bien. Si no, yo también nunca he estado preocupada por venderme y la verdad es que después me arrepiento porque no saben ni quién soy, nadie. y bueno. Te has vendido muy bien, o sea, creo que todo el mundo te reconoce como una gran líder de mujer en tecnología y si has, o sea, has movido muchísimo o el, o sea, todo el mundo te reconoce, Mara, la verdad. Ay, gracias, la verdad es que les puedo contar en anécdotas y años que me costaron para que pensara que yo no era la asistente de Pedro Galoán que era la esposa y socia y la que lleva todo, pero bueno. Y bueno, aquí ya están mandando gracias a, dice, a, a tu papá, saludos al doctor Jesús y a la maestra Norma y bueno, también, eh, Saib, ya vimos que vienes de una familia de, de doctores, de maestros que, pues, obviamente eso te debe haber ayudado muchísimo y te sigue ayudando. Sí, y siento que en parte, creo que en parte por eso yo me quería ir a industria, o sea, justamente porque era así como, no, pues toda, o sea, toda mi familia ha estado en academia y yo quiero irme a industria, pero, y ya estuvo bien por eso que viviera lo de Microsoft, eh, para poder entender, tal vez academia está mejor y, y sinceramente, academia me ha encantado, academia te da mucha libertad y también muchos saludos a la, la maestra Octa, eh, Hannah Octava quien se, se unió, de hecho yo, cuando estaba en Microsoft había varios de los estudiantes de Hannah Octava que eran interns ahí cuando yo trabajaba, pero, por ejemplo, ahí realmente yo estaba muy deprimida, o sea, no, no recuerdo que los conocía, pero, o sea, como, la verdad sí estaba deprimida por el trabajo y creo que ni siquiera yo me había dado cuenta, no conectaba bien con ellos, o sea, recuerdo mucho que, que me costaba trabajo, entonces sí es muy importante eso, como detectar cuando a lo mejor tu trabajo se está volviendo tóxico y es difícil a veces darte cuenta, la verdad, a mí me sirvió la pandemia, en realidad para darme cuenta que, que no está bien, porque como que alejado, como que ya, o sea, como que vi más claramente que mi jefe no estaba muy bien. Por último, me gustaría rápidamente mencionar que, eh, justo cuando gané el premio de ustedes, de Software Guru, era en la etapa en la que estaba a punto de renunciar, entonces fue como, o sea, fue la verdad un regalo muy, muy bonito, porque, o sea, estaba ahí en medio de las peleas con, o sea, en donde ellos me estaban diciendo que estaba muy mal mi trabajo y no sé qué, y ustedes lo estaban reconociendo, entonces era como, era muy alentador, la verdad fue un momento en mi vida en la que me sirvió mucho recibir algo así, muchas gracias. No, pues no tienes nada que agradecer, o sea, y tú te lo ganaste y bueno, estoy segura que vas a seguir con una súper trayectoria y ojalá que, bueno, después nos sigas compartiendo a ver ahora qué, qué cosas nuevas está muy emocionante vas a hacer y qué vas a hacer con el gobierno federal. Sí, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más, ¿alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Yo tengo una pregunta, ¿sí, Jeffrey? Realmente lo he notado y observado, ¿verdad? Tengo poco en la academia, creo que unos dos años como docente, ¿verdad? Me veo paralelo a la industria, envejeciendo, contento y feliz, ¿verdad? Preparando la nueva generación que viene ahí, ¿verdad? Sea como investigador, sea como docente. Lo que he notado en Latinoamérica y algunos maestros, tengo un mentor y me ha comentado, el tema todo es el tema del, se paga muy poco, ¿verdad? He notado muchas quejas por parte de los investigadores, ¿verdad? En términos de, de que valoren más sus trabajos, sus investigaciones, ¿verdad? Veo que hay mucha dependencia del tema gubernamental, ¿verdad? Para las becas a sus investigaciones, ¿verdad? Veo investigadores trabajando en varias otras cosas para poder lograr supervivir, ¿verdad? Entonces, creo que ese tema es un tema muy complejo, ¿verdad? No sé qué la doctora recomienda a un joven, ¿verdad? De 20, 25 años que quiere investigar, ¿qué le recomienda a ella? Sería invertir en su carrera en México o en Latinoamérica o ya ir construyendo su carrera en el exterior, ¿verdad? Porque es una realidad de las cosas, ¿no? Todos los jóvenes tienen su sueño de lograr casarse, tener familia, ¿verdad? Pero sí sabemos que es un reto subsistir en el mundo académico, ¿verdad? Donde los sueldos, ¿verdad? Son muy bajos, ¿verdad? No sé si la doctora nos puede ahí dar una orientación o que conoce de eso, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor es justamente muy buena pregunta, Jeffrey. Yo creo que ahí justamente es identificar cuáles son tus metas y basarte en tus metas. Por ejemplo, identificar cuál es tu propósito de vida. Porque, por ejemplo, tal vez si tus metas es, no, pues quiero tener una casa millonaria y tener mi BMW, pues a lo mejor tal vez sí te conviene más irte a industria. Pero, por ejemplo, si tu meta es tal vez plantear una semilla en México con la cual puedas crear grandes transformaciones, por ejemplo, estar formando las siguientes generaciones de ingenieras, ingenieros, pues academia te puede dejar un gran fruto. También está aquí, por ejemplo, la profesora, de hecho, Hannah Octava, quien es profesora en la UNAM y ella decidió, por ejemplo, venirse desde Europa y está ahorita en México y ha creado grandes semillas. A lo mejor ella también te puede responder. Yo creo que depende de cuál es tu meta de vida. Hay mucho valor en irte a la academia, especialmente en México, porque puedes poner una semilla muy fuerte. Voy a dejar que la profesora, la doctora Hannah Octava participe porque ella también te puede dar muy buena perspectiva. Ella está en la UNAM. Creo que está en mute, Hannah. Le estoy tratando de desmutear, pero... Ella debe de ser... Sí, porque sí se ve que quiere participar, pero yo diría, mientras ella se desmutea, yo diría, Jeffrey, que vale la pena... O sea, aunque, por ejemplo, tal vez... Por ejemplo, yo ahorita incluso voy a ganar muchísimo menos, casi la mitad, de hecho, de mi salario de lo que ganaba en Microsoft, pero la diferencia es... Aquí tengo libertad. Yo defino qué tipo de investigación quiero, con quién quiero colaborar, con quién no. Siento que mi estabilidad mental también está mejor, mi autoestima, me siento mucho mejor. Entonces, es elegir a la mejor, o sea, definir tu trayectoria de vida y usar eso para definir tu trabajo, a pesar de que ganes menos, o sea, el hecho de que tienes libertad tal vez vale mucho la pena. Yo recuerdo, de hecho, algo rápido que me gustaría comentar, recuerdo mucho en Microsoft, una vez estaban todos platicando acerca de en qué usaron su primer salario que recibieron de Microsoft. Y, por ejemplo, la mayoría era así como, ay, pues, yo me compré mi BMW, y no sé qué, y yo, o sea, me acuerdo que en mi mente pensé, yo, o sea, yo, de hecho, lo que hice con mi primer salario que recibí de Microsoft fue, contraté a unos research scientists para estar sacando cierta investigación que ahora yo ya no podía sacar. Entonces, eso era como una gran diferencia en comparación de ellos en lo que estaban invirtiendo y era simplemente valores, como tú dijiste. Entonces, o sea, yo creo que a pesar de que ganes tal vez menos en academia, vale la pena si va con tus valores y con tus metas de vida. No sé si Hanna Octava ya se logró. Hanna, ¿puedes prender tu micro? Sí. No sé si también hay alguien más de academia que quiera compartir sus, sus historias. Dice que no puede. A ver, Ibi, tú puedes tratar de desmutearla. Estoy viendo, pero creo que tiene que ser ella. Sí, ¿verdad? A mí tampoco me deja. Voy a comentar con si creo. No, se tiene que prender ella directamente. Ah, Arely también dice que quiere participar, pero dice que también no puede. A ver, Arely. hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya pude desmutearme, qué bien. Yo también estoy en la Autónoma del Estado de México y bueno, la forma en que algunos profesores quisiera compartir, a lo mejor también es el caso de muchos de ustedes, es que pues dedicamos cierto tiempo a la academia, pero sí estamos en la industria, entonces es así como jugar dos roles, es un poco complicado, muchos de los profesores que yo conozco, pues están compartiendo un poco de su tiempo y pues casi, casi, así me lo han dicho muchos, lo tomamos así como que el hobby, ¿no? O sea, realmente de ahí no vas a sobrevivir porque sí realmente, digo, no sé cómo esté en la UNAM u otras universidades, pero sí, este, como que solamente dedicarse a eso puede ser no tan factible para todos estos sueños personales que a veces tenemos, ¿no? Cuando ya se piensa en una familia, cuando ya se piensa en este, todos tus propios gastos, pues sí es un poco complicado, entonces, sí tiene mucho que ver como ya lo han comentado con los valores y los objetivos de vida que tenemos, al menos así lo hemos compartido varios profesores en donde yo estoy y pues compartimos tiempo en la industria, la mayor parte del tiempo y un tiempo en la academia y pues eso a veces complica porque no puedes dedicarte tanto a la academia, ¿no? O sea, este, por ejemplo, ya para ser un investigador con, trabajos que requieren mucho tiempo, pues ya no es tan, tan fácil realizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quiero compartir, pero sí es muy satisfactorio, al menos para mí lo ha sido muy, muy satisfactorio colaborar con diferentes, este, niveles de estudiantes desde bachillerato o superior o superior, incluso, este, con personas que ya están en el, en una maestría, entonces, es muy, muy satisfactorio y pues sí tiene más que ver pues con los valores como ya lo hemos comentado, es lo que yo me gustaría compartir. Gracias. Gracias, Arely. Ya por fin logramos desmutear a Hannah. Creo que tuve que ir, hola Mara, hola Saif, tuve que ir, ¿me están escuchando? Sí. Ahora, ay, estuvo excelente, excelente esta reunión, la verdad, Saif, me acordé cuando hace, no me acuerdo cuántos años nos conocimos en la Facultad de Ingeniería en uno de los primeros eventos de la UNAM para mujeres y entré en el auditorio lleno de mujeres por primera vez en Ingeniería, un auditorio lleno de puras mujeres y además en la pantalla decía bienvenidas y me acuerdo que fue un shock cultural tremendo y en todo y en ese evento me acuerdo que te conocí a ti y la verdad he tratado de seguir tu trabajo y es una cosa impresionante impresionante ni hablar de Mara porque lo que ha hecho Mara con Software Guru y con todo lo que está haciendo ahorita para mujeres para mujeres y no solo para mujeres es realmente digno de una apreciación entonces enorme de mi parte y de parte de muchas personas entonces y además la plática de hoy creo que fue sumamente para mí hasta para mí para la viejita que cumple este año 70 años muy importante porque estamos en una situación de cambios cambios impresionantes en nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta creo y y ustedes dos nos ayudan a a entender lo que estamos viviendo entonces muchas muchas gracias por este por este evento espero que quede grabado y lo voy a promover por todos los medios posibles para que los jóvenes sobre todo lo escuchen muchas gracias jana muchísimas gracias jana y gracias muchísimo por las grandes palabras me encantó ese evento del hackathon que hicimos y también la admiración es mutua muchísimas gracias por compartir y ha sido también increíble verte tu trayectoria no sé jana si quieres compartir sobre cómo ha sido porque por ejemplo jana escogió irse de europa a vivir a méxico para ser académica y bueno creo que realmente ya ha encontrado así logrado empujar y crear esa semilla dentro de dentro de dentro de méxico desde la academia yo creo que ya ya yo he hablado mucho muchos foros pero ahorita con todo el rollo de afganistán de alguna manera estoy comparando que yo en el año ochenta y tres cuando tuvimos una situación muy muy difícil en polonia para la vida diaria y yo recién salida del doctorado como como tú Saifi pues con mi esposo decidimos que vamos a buscar otros horizontes y por alguna razón a él se le presentó méxico como una oportunidad y pues agarramos a nuestra hija de seis años y vámonos ¿no? y desde ochenta y tres esto estamos trabajando y viviendo y y en este país y la verdad estamos encantados y y y bueno todo el trabajo académico bueno comparto contigo esta sensación de que trabajar en la academia es de tener una libertad y sobre todo en la UNAM tener una no ganas a lo mejor tanto como en la industria pero tienes una libertad de hacer lo que se te pegue la gana no se lo digan al rector por favor pero como dice Arely pues tener también proyectos con iniciativa privada ¿no? puede ayudar a sopesar ese bueno hacer lo que se te pegue la gana pero con sentido ¿no? y y yo creo que mi preocupación igual que de Jeffrey y creo que igual que de Saifi es que nos preocupamos por el bien de los demás ¿no? es decir hacer algo para los demás es 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 lo fundamental y sentirse feliz con eso de que uno quiere ayudar con su conocimiento ayudar a otros y eso es lo que creo que en la academia y generar nuestros alumnos que compartan con nosotros en cierto sentido este esta inquietud y estos valores que también mencionaba Jeffrey y y ver que ellos ya están haciendo las cosas como como y nosotros sentirnos orgullosas eso es lo es casi como tener más hijos y más nietos pero académicos es una satisfacción enorme y y aparte te das tiempo para escribir para software guru jana pero ya ya no me ya me suspendieron las columnas ya te voy a revivir las columnas porque ya tienes mucho que contar bueno ok además es es pilar desde que empezamos desde número cero y además la columna se llamaba desde el principio tejiendo nuestra red y eso es lo que ahorita estamos disfrutando precisamente que si se han tejido muchas redes y sobre todo las redes de mujeres maravilla como como a mí me gustan y muchas gracias también a los caballeros que nos acompañan en estas sesiones tenemos también